¿Verdad? ¿Ahorita quiere que lo tome? Sí, cuando lo estamos tocando. Nomás le pucho ahí, vete al rojo. Sí. Pues ya está grabando, ¿eh? ¿Cómo está, tío? Madrugando. Sí, ¿verdad? ¿Está bien? Esos que veíamos que madrugaron. No, pues sí. ¡Qué linda está la mañana en que venga a saludarte! ¡Venimos todos con gusto y placer a felicitarte! El día en que tú naciste, al ser ojo y por las naves. Y en la pilar del bautismo cantaron las veces. Y apareciendo, y a la luz del día no dio. El día de mañana que amaneció A venirte a saludar con la música del cielo De las estrellas del cielo Una para saludarte y otra para decirme adiós Jamás vienes sin flores, hoy te vengo a saludar Hoy por ser de tus años venimos a cantar Muchas felicidades